Expectativa como todos los años, la verdad que es una alegría para nosotros reencontrarnos con los profesores y fundamentalmente con los estudiantes. Este para nosotros es el mejor momento del año, ¿no? Estamos recibiendo alrededor de 300 estudiantes de todo el país, así que porque aquellos que no entraron por orden de mérito, nosotros invitamos a un colegio por provincia, para que todas las provincias tengan sus representantes y puedan vivenciar realmente lo que es la etapa nacional, que bueno, creemos que como es la única presencial, bueno, es un momento de reencuentro entre ellos y con nosotros, ¿no? En el nivel 2 hubo un buen nivel académico, una buena convocatoria también. ¿Cómo se viene este nivel 1? Bueno, siempre uno a veces dice los más pequeños, porque el nivel 1 son los chicos de primero, segundo y tercer año, y realmente siempre sorprenden, ¿no? Porque uno a veces los ve pequeñitos, sentados, ahí rindiendo, pero suelen tener un nivel excelente y muchas veces por encima de los del nivel 2. Está bien que la complejidad del examen es un poco menor, porque está acorde, ¿no es cierto?, a los programas del Ministerio para esos años, ¿verdad? Pero la verdad que sorprenden y para bien, esperemos que, bueno, que sigan así. ¿Van cambiando las exigencias de un año a otro? No, no, no. Es decir, lo que sí tratamos de hacer es de respetar, ¿no es cierto?, los contenidos implantados por el Ministerio, y siempre pedimos un poquito más, porque, digamos, el objetivo nuestro es estimular la biología, y es cierto que los días de hoy, o sea, la biología, de no ser una escuela que tenga la especialidad en ciencias biológicas, ha desaparecido un poco, no tienen biología en todos los años, y se ha reducido el número de horas. Entonces, bueno, tratamos de siempre un poquito más, cosa de que ellos, bueno, aprendan y que no se pierdan realmente los contenidos, ya que la currícula ha habido un poquito de vaciamiento, bueno, tratamos nosotros de suplir esas falencias y de que realmente lleguen a fin de la escuela media con un buen conocimiento de biología.